¿Qué queda, Eric? Tristemente, no es el final que usted ni que la gente en Guatemala esperaba, ¿verdad? Pero qué mejor que escucharlo de usted, ¿qué fue realmente lo que pasó? Bueno, realmente una competencia que a los primeros kilómetros se tornó un poco lenta. Posteriormente nos tocó salir a cazar a los que iban en la punta. Entonces ahí traté de jalar un poco al grupo para alcanzar a las tres medallas prácticamente que se habían jugado. Bueno, sin embargo, el error de pelear siempre con los locales, de pelear la medalla de plata, eso que pues incidió bastante. Sin embargo, a la larga pasa algo que forma parte de la marcha, que es la de zonas de calificaciones, algo que yo no me esperaba. Siento que había trabajado bastante bien, venimos de ganar la Copa Panamericana en marcha en Chile con la misma cantidad, con los mismos atletas, siento yo, con la mayoría de jueces. Y terminamos en limpio, venimos de ganar una competencia en Europa donde están jueces que han estado en Juegos Olímpicos en campeonatos del mundo y también pues terminamos bastante bien. Y venimos aquí a que, a hacer una descalificación, pero bueno, quiero decirle a Guatemala que realmente me siento muy apenado de no poder haber cumplido con darles una medalla. Siento muy apenado de poder regresar con mis manos vacías, pero quiero que sepan que hice mi mayor esfuerzo. Con tal de darles una medalla y bueno, que voy a seguir trabajando, tengo que superar este momento que para mí pues es muy difícil, pero que voy a seguir luchando por compensarles, o compensar o enmendar el error que cometimos el día de hoy.